Y hola chicas, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Mike Terraria en un nuevo video. Y hoy estamos en un día especial, ya que si todo sale bien, estaremos en la salida de la actualización de Terraria 1.4, el fin del viaje. Y qué mejor manera de celebrarlo que con un top. Y estos son las 8 mejores cosas de la actualización de Terraria. Este top está basado en la opinión pública y que tanto se esperaban esos cambios a Terraria. Y como buena monarquía de este canal, influye también mi opinión. Después de explicar los puntos del top, pasemos con el número 8. Terraria, conocido por ser un juego con decenas de referencias, esta actualización no se quedaría corto. Y esta vez, con un anime de hombres musculosos con poca ropa. En mi cabeza sonaba mejor. Una referencia a Jojo's Pizarre Adventure. Han modificado la armadura de polvo estelar para que el guardián tenga un ataque visualmente parecido a estos hombres. Y claro, también los desarrolladores admiten que cualquier parecido a un anime conocido es mera coincidencia. Claro, claro. La verdad es que cuando decían que le iban a meter amor a la clase de invocadores, no mentían en lo absoluto. Y visualmente, me parece una maravilla. Ya si pudieras modificar tu personaje para hacerlo mamadísimo, esa referencia quedaría 10 de 10. Ahora, pasemos con el número 7. Algo que nadie necesitaba. Pero la verdad, este a mi punto de vista me fascina. Reforzando mi primer top, sacando muchas canas a los coleccionistas. Nueva colección de cuadros para esta actualización. Mira, mira. Yo no soy coleccionista, pero ver que se preocupan por los adornos de su juego me encanta la idea. Ja, ja, claro. La verdad, me encanta ver arder el mundo que la gente busca, y busca, y busca, ítems en terraria sin ningún resultado. Creo que esto lo he dejado claro con el paso de los videos de top y hasta en mi propio especial de mil suscriptores. Y la verdad, seamos sinceros, a todos nos encanta ver un poco de desgracia ajena. Aún no se han revelado cómo se consideran estos cuadros, pero espero sea difícil. Muy difíciles de conseguir. Ahora, ¿qué podremos esperar del poderoso número 6? Son tus ayudantes de todo lo que va en terraria. Con un total de 23, en la 1.3 llegan dos personajes nuevos a tu ciudad. Los cuales son estos dos chicos. Un golfista que no llama mucho la atención. Y bueno, ¿pero qué tenemos aquí? Una nueva NPC. Me pregunto, ¿cuánto tardarán en profanarla? Ah, que ya. Vaya, que son rápidos. Lo único que sabemos de esta dama es que es una zoologa. Se defenderá a mano limpia de los enemigos, dando fuertes incs malcachetadas a los enemigos. Venderá mascotas. Y también sabemos de su fuerte parecido a morocha de la casa de los dibujos. Ahora, tenemos un aire fresco a los NPCs. Y la verdad es que siempre que haya más gente en este mundo solitario de terraria, creo que se agradece. Y bueno, hasta parece que se esforzaron más en hacer esos pixeles más grandes. No diré nada, solo diré, bien hecho Realogic, conoces a tu público de verdad. Ahora, hablando de 10 ciudades de NPCs, el número 5 te encantará. Estamos ante un nuevo sistema de felicidad de las ciudades de Terraria. Que, oh la la, no te mentiré mi pana, se ve bastante fresco. Ya que al tener este nuevo bioma de ciudad en Terraria, ayuda a que no se regeneren tantos enemigos. Y hasta un sistema nuevo de teletransporte de ciudad en ciudad. O sea, es que no sé qué más quieren. Así se ve bastante bien. Bueno, para los que nos gusta construir, claro que sí. Pero esto tiene toda la pinta que ciertos NPCs necesitarán cierta felicidad para venderte cosas. Mira, mira, mira. Si lo vemos por el leador. Leado, güey. Vamos. Mira, mira, mira. Si lo vemos por el lado realista. No es como si fueras a las tortillas. Pides un kilo. Y el güey que te atiende dice. No, mano. Ando triste porque no ganaron mis poderosísimas águilas de la América. Vuelve más tarde. Y regresas a tu casa todo bajoneado. No, amigo, no. Tú vas a la tortillería y dices. Tome 15. Dame un kilo. Toma, puta. Y inga a su madre usted de la América. Y regresas a tu casa a hacerte unas... Y unas enchiladas. ¡Qué gloriosa se está! El perro. Me espanto. Y regresas a tu casa a hacerte unas... Y unas enchiladas. Esperen, ¿qué estaba diciendo? Ah, el sistema de felicidad no es algo que vaya muy bien con el juego. Pero de alguna manera tenían que nerfear este bioma de la ciudad. Y bueno, esta es la manera perfecta para hacerlo. Porque también así incitas al jugador a construir algo mejor. Así que a pesar de no embonar muy bien con el juego. Se merece un bien hecho, Rito. Ahora venimos con una pequeña pausa comercial. Hola, gamer. Nah, no es cierto. He visto que les gustan mucho estos videos. Y a mí me encanta hacerlos. Solo que esta es una labor de verdad titánica. Y quería marcar una meta de suscriptores de 6 mil personas. También hay veces que ni nos acordamos de suscribirnos al canal de alguien. Así que asegúrate de estar suscrito. Ahora, después de haber dicho esto. Retomemos con el número 4. Este será la mini Wikipedia del juego. Así es, esas tediosas búsquedas en Wikipedia terminaron. Adiós a ese ítem que no puedes encontrar. Porque no sabes dónde carajo se dropea. El Best Iari te dirá los ítems que suelta cada monstruo. La probabilidad de drop. Su venta de este y mucho más. El único problema de este. No queda muy claro cómo se llenará este diario. Ya que la información dada solo se usa en el modo Horny. No se sabe si se usará en cualquier dificultad o modo de juego. Pero la verdad será divertido cómo ver a los jugadores como si fueran a Pokédex. Imagina rellenar ese diario con las criaturas más raras de Terraria. Es que las posibilidades son muy buenas. Ahora que esto también sirva con mods. Imagina rellenar eso con el Calamity. Ya lo veo. De verdad ya lo veo. La verdad el tiempo de juego que le da a Terraria esta actualización pasó a duplicarse con estos pequeños cambios. Que a ojo de buen coleccionista son grandes. Bien ya llegamos a números bajos. Y damos paso al número 3. Este cambio también era uno de los predecibles. Pero que Jesucristo Redentor ha sido una joya el cómo añadieron los biomas que justo no sabíamos que necesitábamos. Pero el bioma del cementerio es un ejemplo de esto. Le dieron por fin una utilidad a las tumbas que dejas al morir. Y morir. Y morir. Los nuevos colores a las cavernas. Que ojo. Ya eran bastante diferentes una de otra. Pero ahora tienen su propia luz. Por si no eran lo suficientemente bonitas ya. Y les digo algo. Les digo maldita mente algo. Escucharon mis plegarias. Llevo varios videos diciendo que el mar necesitaba algo más. La verdad es que no recuerdo en cuáles videos los dije. Añadieron que ahora en luna de sangre nuevos enemigos en el mar. Un nuevo mini jefe. Y uuuh. Muchas cosas de biomas. ¿De acuerdo? Debo aceptar que esto me crea un hype muy grande. Ahora tocará ver qué otros cambios habrá para los demás biomas. Y ya si tocaran algo del bioma del espacio o de las nubes. Uuuh. Mi corazón no daría para tanto. Ahora sale a explorar ese nuevo mundo. Ya que el que conocías no existe nunca más. Entramos al penúltimo lugar con el buen número 2. Al igual que el pasado era algo muy, muy deseado. Este era algo difícil que ocurriera. Ya que el modo maestro es una dificultad extra al Terraria. ¡Que vamos! Lo redactan de esta manera. Solo expertos en Terraria deben de usar sus mejores conocimientos para sobrevivir en este mundo lleno de desventajas. Es que de verdad hasta suena hijo de puta la dificultad. Y básicamente te advierten que te la van a meter. Pero ya veremos con el paso del tiempo qué tantas diferencias hay entre las dos dificultades de experto y maestro. ¿Será un cambio de verdad notorio o solo cambiará el spawn de enemigos? ¿Habrá un cambio en los jefes o solo más vida y más daño? ¿Hay mejoras en las probabilidades? ¿Hay diferencias en los mundos? ¿Las enchiladas y los chilaquiles saben igual? ¿O cambia el sabor? No lo sé. Varias de estas preguntas solamente son un enigma. Pero solo deseo probar ya ese modo maestro. ¿Y ahora qué pasamos por todas estas sorpresas para la actualización? ¿Qué será lo mejor de la actualización? ¿Qué era lo más esperado en Terraria? Voy a hablarte mi querido amigo del número 1. Este es el T-Mode Loader en Steam. Cuando salió esta noticia de verdad era tan surrealista que nadie podía creerlo. Realogic es una compañía que siempre ha tenido comunicación con su grupo de fans. Pero de verdad la rompieron con este detalle de dejarnos cargar mods de Terraria completamente gratis. Un DLC gratuito de Terraria. La verdad es que muchos la esperábamos. Pero esto solo era un sueño que jamás creíamos que se realizaría. Y mira, de un día para otro estás con el Terraria modeado directamente de Steam. Es que esto me parece fascinante a mí. Ya que da una total ventaja de no solo descargar mods. Sino que al usar el multijugador se pueda conectar con los servidores de Steam. Adiós ese aburrido Hamachi y el launcher aburrido de servidores. Hola, servidores inestables de Steam. La verdad es que esto hipea como no tiene ni idea. Ya que da también puerta abierta una serie de calamity jugando entre varios. Así que con este top espero no te haya llegado la actualización de Terraria tan con los pantalones abajo. Y tengas algo con que defenderte. Espero disfrutes la actualización de Terraria tanto como yo lo haré. Y espero hayas disfrutado este top. Para que sea una pequeña guía de lo que te espera la actualización. Así que chicos, la meta en este video es llegar a los 6 mil suscriptores. Solamente para sentir un empujón para seguir haciendo estos videos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Esto ha sido todo y... Bye. ¡Suscríbete al canal!